Muy buenas tardes para todos, en este momento empezamos la novena María Auxiliadora, nuestro último día, el día noveno, que ya mañana es el día de Nuestra Señora María Auxiliadora, el día que siempre nos protege y nos ayuda, intercede por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señora mía y Dios mío, en esta novena pedimos por todas las familias que nos están viendo, por todas las personas que nos ven en este momento, también por los personales de la salud, por todas aquellas personas que trabajan en la policía, en el ejército y especialmente por toda nuestra comunidad, por toda Colombia, por todo el mundo, para que este COVID-19 se termine pronto. También que esta enfermedad que está en estos momentos de la conversión de muchas personas. Oración Preparatoria Oh María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas, para tributarte mi homenaje de amor y gratitud. Indigno soy de recibir nuevos favores de tu mano amorosísima, pues no he correspondido a las invulnerables gracias que me has dispensado a cada paso. Olvidando mi gratitud y no pensando más que en tu amor y benignidad, vengo a implorar nuevamente tus auxilios, concédeme la gracia que deseo. En este momento pidamos la gracia que deseamos, la gracia que por la cual hacemos esta novena. Gracias por ver el video. Si no es contraria la voluntad de Dios, no me desampares, madre mía. Robustece mi voluntad para que no me aparte del verdadero camino, de la virtud. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me amas y santifícame para que logre mediante tu valiosísimo socorro alabarte por toda la eternidad, así sea. Oración para pedir el triunfo de la Santa Iglesia. Oh Virgen incomparable, que por la asombrosa victoria de Lepanto resplandeciste con el nuevo título de Auxiliadora. Oh Madre Benigna, poderoso auxilio de los cristianos, concédeme la gracia que te pido. Y vuelve a tus antiguas victorias en estos tiempos de osada en piedad. Guarda piadosamente el vicario de Jesucristo en la tierra. Santifica a los eclesiásticos y a los religiosos. Y apresura la obra de la misericordia para todos y del triunfo de la Iglesia Católica, a fin de que todo el mundo te aclame a ti, su madre y su reina, y a ti Jesús, su rey y salvador. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia y auxilio de los cristianos. Pobre hijo de Eva, a quien me dirigiré en este valle de llanto, sino a ti, que eres vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti se eleva mi grito. A ti aclamamos. A tus pies deposito el peso de mis afanes. A ti suspiramos. Ea pues, señora, manifiéstate como lo fuiste siempre, poderosa abogada. Inclina tus ojos maternales sobre mí, que te amo tanto. Oh Madre, hoy más que nunca necesito de tu misericordia y de tu santo auxilio. Ah, vuelve hacia mí esos ojos tan misericordiosos y quedaré contento. Es verdad, yo soy culpable, pero tú eres santa. Oh clemente, yo soy ingrato, pero tú eres buena. Oh piadosa, yo soy rebelde, pero tú eres dulce. Oh dulce Virgen María, no miren mis culpas y pecados y acuérdate solo de tu bondad. Muéstrate que eres madre. Yo me abandono y entrego a ti como un niño se abandona confiado en los brazos de su madre. Amén. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga.